Esto no es acoso, a ver Nico Premancio Sabemos los secretos del postpartido de Mbappé No le gusta la grasa del jamón, le gusta la serie 24 ¿Para qué carajos es esto, amigo? 12 y cuarto de la noche, Kylian Mbappé sale del estadio serio Sube al autobús, y ya sentado Hace lo que cualquier mortal haría Sacar la tablet para decidir qué serie se pone Pero para, amigo ¿David, alguna vez te ha pasado esto? Pancame Cuando de repente, alguien del staff se acerca para preguntarle si quiere algo de comer Por supuesto que sí A Kylian le ofrecen el clásico bocata envuelto en papel albal Y como a esas horas un bocadillo solo se hace bola Pide algo de zumo Kylian empieza a atacar al bocadillo Un bocado Otro Pero algo no le convence Parece que el bocata es de jamón y le molesta ese mítico hilo de grasilla blanca Un bocado más Y sigue masticando con la mirada perdida al frente Parece que todo va bien Pero Kylian Mbappé recibe un mensaje en el móvil Apenas pasa tres segundos mirando la pantalla Pero la cámara del chiringuito capta lo que le han mandado Es una noticia de un medio francés que critica al Real Madrid Mbappé aún no puede hacerlo ¿Qué carajos? Por primera vez vimos a Mbappé manifestar su incomprensión con gestos hacia Vinicius Y después de haber recibido ese mensaje y un último bocado Kylian está listo para ponerse la serie Se llama 24 horas Pero para Y es una serie de ficción policíaca del año 2001 Con nueve temporadas Y ya con la serie elegida Y el estómago lleno Mbappé y el Real Madrid ponen rumbo al aeropuerto de Gran Canaria Es una banda esto, ¿no chicos? Es un montón, ¿no? No, para aposta, ¿no es un montón, amigo? O sea, entiendo que mucha gente capaz de ir a un gran trabajo periodístico Y es verdad porque si te pones a pensar Mirá todo lo que consigo Pero aún así, amigo, es O sea, están grabando adentro del auto Comiéndose un sándwich y viendo una serie con su celular, boludo Por Dios, pobre Mbappé, boludo La gente tiene que arrancar a empatizar más Con los Mbappé, con los Davos Eneise Con los Neymar Que a cualquier lado que van lo están grabando Le están pidiendo fotos Están viendo que come Hay que empatizar más con esas personas, boludo Son famosos pero son seres humanos también ¿Por qué mandan el emote de fantasma en el chat, boludo? Pero pará, boludo, pará Le filtraron hasta la contraseña del celu, ¿viste, boludo? Ni mi mamá me revisa el teléfono así, ¿viste? Igual el celu no debería tener contraseña Se debería desloquear con el fase id Voé Voé Mira esto, Davito Está Wajet Mbappé Está Wajet Mbappé ¿Wajet significa como acabado? A ver, últimos 16 partidos de Mbappé Uno, dos, tres, cuatro goles Y uno de penales No, ¿en serio? No, Kike ¿De qué se ríe Erwin? No No, Kike, no Menos mal no le ha dado por ver P*** a Mbappé Mal, ¿no? ¿Te imaginas? Pobre Kike, boludo Dicen que es mejor que Lautaro Ja, 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 ja Pero Flaco es mejor que Lautaro Dios mío, boludo ¿Se puede decir que el delantero del Barcelona Que es Lewandowski En un momento metió cinco goles en nueve minutos? Es decir que en nueve minutos Marcó más goles que Mbappé en los últimos 16 partidos Muy rebuscado el dato Pero bueno A ver Menos goles que Milton Jiménez Viste, boludo Contra Wolburgo pone Erwin Me encanta cuando Erwin quiere agregar un dato más Para hacerse el que sabe Escuchame, Erwin ¿Cómo salió a Wolburgo Bayern Múnich ese año Por el otro partido? Son dos Wolburgo Bayern por año Ese salió 5-1 Bayern ¿El otro cómo salió? A ver 4-1 Te juro que sí ¿Cómo sabías? Che, me domaste Erwin ¿Quién ganó 4-1? Te da de más data No sé si lo buscaste rápido O si la sacaste posta Pero posta que sí Metió dos goles Kevin de Gruyne O sea, ganó el Wolburgo 4-1 En cancha del Wolburgo La verdad Te felicito Erwin Debo admitir que me domaste Te felicito No creo que lo hayas buscado Porque comentaste muy rápido De verdad Erwin Te felicito Me sorprendiste